¿Qué es la RAC-1? Soy licenciada en Psicología, Macarena Caterina Santiturri. Pertenezco al Centro Preventivo de la Boulaye, el RAC-1. Lo que nosotros hacemos en nuestra localidad es que la RAC, gracias al centro, hemos podido abrir el abanico de actividades en torno a lo que es la prevención y la promoción de la salud. Trabajamos con talleres de fortalecimiento emocional, talleres de fortalecimiento familiar y también hemos hecho charlas dentro del marco Más Libre Cero Alcohol que lo que posibilita es armar espacios de debate y reflexión sobre el consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes. Estas charlas, por ejemplo, lo lindo es que la comunidad tiene bastante, por lo menos la nuestra, muy naturalizada lo que es el consumo de alcohol y estos espacios permiten poner en cuestión y problematizar esta práctica que se ve muy naturalizada. En cuanto al trabajo con los adolescentes, también posibilita promover factores de protección y, bueno, gracias a eso hemos realizado bastantes actividades dentro de lo que es el Día del Estudiante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.